Los modelos como Chagipiti son excelentes siguiendo ejemplos. Hago videos sobre inteligencia artificial si te interesa el tema, sígueme. En los últimos dos videos vimos cómo se ve un modelo base. Y mi meta de este video es mostrarte los primeros pasos para convertir ese modelo base en un asistente. La forma como convertimos un modelo base en un asistente es con muchos ejemplos. Acá le pedí a Chagipiti que me creara el prompt para darle a mi modelo base. Primero explicamos, bueno, tú eres un asistente, bla, bla, bla. Y luego le damos unos ejemplos. Por ejemplo, si el humano dice, hola, queremos que el asistente responda, hola, ¿cómo estás? Y aquí tenemos varios ejemplos. ¿Qué es 15 veces es 12? Entonces el asistente da la respuesta. Copié este prompt, lo pegué acá en Hyperbolic con nuestro modelo base. Al final de todo esto tenemos Human, dos puntos. Y aquí puedo yo poner mi pregunta. Por ejemplo, podemos preguntar sobre las olas del océano. Muy bien, ponemos Enter y aquí esto pues está generando la respuesta. Hasta aquí fue mi prompt y el resto es la respuesta de nuestro modelo base. Entonces aquí vemos, listo, responde mi pregunta. Como vimos en los anteriores videos, no siempre los modelos bases respondían las preguntas. Pero vemos que igual el modelo base se sigue inventando preguntas del humano. Con esta forma, con los ejemplos, podemos mover al modelo base para que entienda que es un asistente. Ahora te voy a mostrar rápidamente qué es lo que pasa si no le doy todo ese prompt, todos estos ejemplos. Y vemos que se inventa preguntas, etc. O sea, no funciona tan bien, no me responde la pregunta. Ahí está el aprendizaje número uno de este video. Para convertir un modelo base en un asistente necesitamos conversaciones. Ahora, el siguiente problema que tenemos que solucionar es cómo convertimos estas conversaciones, cómo las codificamos en tokens para que nuestro modelo lo entienda. Como ya hemos visto en anteriores videos, un modelo base es prácticamente una función matemática que recibe una serie unidimensional de tokens, o sea, una lista de tokens, y responde con un token a la vez. Ahora, el punto es que tenemos entonces que convertir una conversación en tokens. Te muestro entonces cómo. Ese es el tokenizador del modelo 4O y aquí comencé una conversación. Entonces el usuario primero pregunta cuál es la capital de Francia y el asistente responde que la capital de Francia es París. Entonces tenemos este IMSTART, luego USER, y luego IMSEP, y luego viene nuestro mensaje, y después IMEND. Esta es la forma como entonces codificamos nuestra conversación para dárselo el modelo. Algo que es importante entender es que este IMSTART no es texto como tal, es un nuevo token que le añadimos a nuestro vocabulario. En un anterior video expliqué que es vocabulario. Todo este IMSTART es un token, luego USER es otro token, y este IMSEP también es otro token. Y luego, pues si viene la conversación codificada en tokens, normal y corriente como ya lo vimos, y luego viene IMEND, que es otro token especial. Y cómo funciona el ChasGPT es que prácticamente cuando recibe una pregunta de un usuario, como por ejemplo cuál es la capital de Francia, lo codifica de esta forma con IMSTART, USER, IMSEP, IMEND, y luego pone IMSTART, ASSISTANT, IMSEP, y aquí empieza a hacer inferencia en el modelo para que salgan los resultados, y luego cuando pone IMEND es que deja la conversación. Ahora en mi próximo paso te voy a explicar entonces cómo es que ajustamos nuestro modelo para que funcione con conversaciones. Ya vimos cómo se codifican estas conversaciones, y vimos el primer paso que necesitamos ejemplo. Ahora lo que vamos a hacer es darle muchos ejemplos de conversaciones a nuestro modelo base, seguir el entrenamiento, y así tener un modelo que ya no es un modelo base, sino es un modelo tipo asistente. Pero eso lo vamos a ver en nuestro próximo video, entonces asegúrate de seguirme.